Hola, hola, hola Hola, hola Palo, palo, palo Corrimos a las pubas del disco Oito ¡DOLY! ¡DOLY! Bueno ¡DOLY! Qué noche, viejo Bueno Vamos a hacer entonces otra canción ¡DOLY! ¡Estás cantando bien! ¡Te sabés las letras! ¡Dale! Che, no, pero vos sabés que en realidad no es que no la sé ¿viste? Pero si no lo tengo ahí es así, viste, me agarra como un miedito que son cosas de viejo ya, viste ñañas que le dicen ¡Habon! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!